Florecita hermosa Tu cuerpo lo protesta Morena preciosa Y no me dejes sola Lamento, desilusión y dolor Son también compañeros del amor Estamos todos solos Eso lo sabemos Estas flores son para ti, mi amor Cosecha del mismo bello jardín ¿Por qué tienes ese día marcado en rojo? Tan solo tú al pasarlas vi crecer No no tienes todos solos Gracias por ver el video.